Compadre, brindame un pase, porque no estoy me acabando Ya peleamos con la ley, de Sinaloa y de Durango Y con tanto enfrentamiento, el sueño me está ganando Me bajaron de la sierra, porque era bastante gente En el distracio de arriero, ya no les quise hacer frente No piensen que soy cobarde, es que soy inteligente En esto del contrabando, el que no sabe se muere La vida está en un hilo, de todo aquel que se mueve Constantemente el peligro, a nuestro paso nos llueve Vecino de Tamaulipas, nacido y criado en Laredo Le dije adiós a la mafia, hoy con rumbo al extranjero Este es el último viaje, desde con mis comederos Antes era federal, pero no me convenía Porque era mucha la mafia, y poca la policía Ya me llegaron al precio Estrabando